Lunes de la semana 15 del Tiempo Ordinario, Semana 3 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Fundamento de todo lo que existe, de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida. Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte, para amarte y servirte en esta vida, y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa, en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor, que todo lo domina. Amén. Yo consulto, Señor, tus leyes, porque con ellas me diste vida. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad, de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Por tu mandamiento, subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Si tu voluntad no fuera mi delicia, ya habría perecido en mi desgracia. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. He visto el límite de todo lo perfecto. Tu mandato se dilata sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo consulto, Señor, tus leyes, porque con ellas me diste vida. Tu, Señor, fuiste mi esperanza desde mi juventud. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal y violento, porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Siempre he confiado en ti. Muchos me miraban como a un milagro, porque tú eras mi fuerte refugio. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez. Me van faltando las fuerzas. No me abandones, porque mis enemigos hablan de mí. Los que acechan mi vida celebran consejo. Dicen, Dios lo ha abandonado. Perseguidlo, agarradlo, que nadie lo defiende. Dios mío, no te quedes a distancia. Dios mío, ven a prisa a socorrerme. Que fracasen y se pierdan los que atentan contra mi vida. Queden cubiertos de oprobio y vergüenza los que buscan mi daño. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, fuiste mi esperanza desde mi juventud. En la vejez y en las canas, no me abandones, Dios mío. Yo, en cambio, seguiré esperando, redoblaré tus alabanzas. Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu salvación. Proclamaré tus proezas, Señor mío, narraré tu victoria, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Ahora, en la vejez y las canas, no me abandones, Dios mío. hasta que describa tu brazo a la nueva generación, tus proezas y tus victorias excelsas, las hazañas que realizaste. Dios mío, ¿quién como tú? Me hiciste pasar por peligros muchos y graves. De nuevo me darás la vida, me harás subir de lo hondo de la tierra. Acrecerás mi dignidad, de nuevo me consolarás. Y yo te daré gracias, Dios mío, con el arpa, por tu lealtad. Tocaré para ti la cítara, Santo de Israel. Te aclamará mis labios, Señor, mi alma que tú redimiste. Y mi lengua todo el día recitará tu auxilio. Porque quedaron derrotados y afrentados los que buscaban mi daño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vejez y en las canas no me abandones, Dios mío. De la Carta a los Colosenses a vosotros, que antes estabais enajenados y enemigos en vuestra mente por las obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, presentándoos ante él como santos sin mancha y sin falta. Tañed para el Señor fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Oremos. Tú nos has convocado, Señor, en tu presencia en esta misma hora en que los apóstoles subían al templo para la oración de la tarde. Concédenos que las súplicas que ahora te dirigimos en nombre de Jesús, tu Hijo, alcancen la salvación a cuantos lo invocan. Por Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.